...de los recursos por los que votaban el Estado, inclusive los de obra social, para destinarlos a... ...de la ciudadanía. Es el caso del resto corriente que enfrentan estos elementos, por ejemplo, del ejército que se habilitaron como policías municipales en todo el Estado, que hay que pagar un hospedaje, que hay que pagar una compensación extra al sueldo que aparte se les está dando. A veces la gente piensa que los elementos del ejército que nos están apoyando son un apoyo a la federación, pues son los elementos, pero es un costo que se le va 100% al gobierno del Estado. La capacitación, el hospedaje, la alimentación, vehículos, gasolina, etc., 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 que viene siendo un gasto corriente sumamente fuerte a pegarle al presupuesto de egresos que no estaba destinado. Entonces, en gran proporción, es la razón por la que se ha pedido la autorización para contratar un financiamiento y poder salir con las necesidades de infraestructura social básica y aparte de echar a los programas sociales que tanta falta nos hacen para mucha gente que está viviendo por los mismos problemas que comentábamos en un momento.